Bueno, vamos a platicar de HBP, hipertrofia benigna de la próstata. Está con nosotros el doctor Mauricio Gallo, cirujano, urólogo, oncólogo del Centro Río en Guadalajara. Así es que me da mucho gusto recibirlo en el estudio, doctor Cosa. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. El HBP, la hipertrofia, es un padecimiento, pues, del cual no nos vamos a escapar, ¿verdad? Todo aquel varón. Así es. Digo, el término médico es hipertrofia, hiperplasia prostática. El término más común es agrandamiento de la próstata, ¿no? Definitivamente es un padecimiento muy, muy frecuente, muy prevalente a nivel mundial y es dependiente de la edad. Es importante mencionar que el crecimiento prostático tiene manifestaciones, sobre todo, en cuanto al vaciamiento urinario y puede traer consecuencias severas, como daño definitivo en la vejiga o daño en la función renal total, digamos. Cuando ya está complicado el padecimiento. Entonces, el engradecimiento de la próstata nos lleva a todas esas enfermedades, doctor. Así es. ¿Por qué se engranda la próstata? Bueno, básicamente, como lo habíamos mencionado previamente, la próstata... ¿Es de edad? Tiene mucho que ver. Digo, es uno de los factores importantes, ¿no? Pero lo habíamos mencionado, la próstata es una glándula, una glándula que tiene sobre todo función en cuanto a la función reproductiva, válgame la... ¿Función sexual? Exactamente. Tiene la función de producir el semen, que es el líquido que acompaña los espermatozoides al momento de la eyaculación y que permitirá que seamos fértiles. Después de cierta edad, hay ciertos cambios en el equilibrio hormonal normal. Las hormonas masculinas se intercambian con otro tipo de hormonas y estas estimulan el crecimiento de la célula prostática. Puede crecer el volumen de la célula, puede crecer el tamaño de la célula y específicamente todo esto va a ser que repercute en un agrandamiento de la próstata. Y, perdón. No, sí, adelante, doctor. Decía, básicamente, la próstata tiene la forma de una nuez, aproximadamente mide 20 centímetros cúbicos y se encuentra en la unión entre la vejiga, que es aquel reservorio que detiene la orina hasta cierta capacidad, y se encuentra envolviendo la uretra, que es el conducto que drena la orina. Cuando la próstata crece y aumenta de tamaño, definitivamente disminuye el calibre de la salida de la orina y va a traer repercusión en cuanto al vaciamiento urinario. ¿Esa disminución del calibre urinario, doctor, va a ir siendo gradual? Así es. Se habla en estadísticas mundiales que cualquier paciente arriba de 40 años puede tener un crecimiento prostático hasta en el 14%. Lógicamente, esto va a ser exponencial dependiendo de la edad. Se habla de que a los 60 años, 50% de los pacientes pueden tener un crecimiento prostático y a los 80 años, el 90% de los pacientes tendrán un crecimiento prostático. Aquí lo importante es definir que no todos los pacientes que tengan un crecimiento prostático van a tener síntomas. Y esto es algo muy importante porque normalmente recibimos a los pacientes en la consulta cuando ya tienen un daño franco, ya sea en la vejiga, porque la vejiga no se vacía completamente, la vejiga se queda con una cantidad de orina retenida y el músculo que normalmente comprime para la salida de la orina no pierde su función, pierde su elasticidad y tenemos una vejiga dañada. Y en casos más extremos, la orina que se queda ahí retenida puede provocar reflujo, se regresa hacia el riñón y esto causar una pérdida de la función renal que tiene consecuencias muy severas, como lo mencionábamos previamente con el doctor Julio Ramos. Puede tener una pérdida de la función que requiere una terapia sustitutiva, como puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, cuando puede ser algo prevenible y algo tan sencillo como una revisión a tiempo y un tratamiento correcto. Doctor, entonces si el engrandecimiento o esa hipertrofia de esta glándula se va presentando después de los 40 años y gradualmente va creciendo y el chorro va estrechándose y va disminuyendo el grosor del chorro urinario, ¿en qué momento debemos acudir? Definitivamente a partir de los 45 años es el momento correcto de hacer una revisión general, ese es uno de los puntos importantes. La revisión general consiste simplemente en una exploración física urológica, normalmente es conveniente realizar una prueba de antígeno prostático y una de las pruebas y más importantes definitivamente la piedra angular de todo esto podría ser el ultrasonido prostático, que normalmente es no invasivo, es un estudio que normalmente nos permite conocer cómo está la función de los riñones, de toda la vía urinaria y también de la vejiga, el volumen prostático, qué tanto tiene capacidad la vejiga y qué tanta orina se puede llegar a retener después de la orina. Actualmente se realizan para el diagnóstico dentro de las guías, vamos, lo marca el chorro, para medir el chorro de la uroflujometría. Sí, claro, es una prueba que ya está fuera de utilización, porque eran muy variables los datos. Las pruebas básicas son estas, normalmente cualquier urológico lo realiza y lo debe de realizar como una prueba inicial. Si el urológico considera que debe realizar otro tipo de pruebas, como puede ser las uroflujometrías o en todo caso una revisión endoscópica de la vía urinaria que le llamamos panendoscopía, pues lo va a determinar realmente el urológico. Pero hablamos de una prueba inicial, sencilla, rápida, que se puede realizar en el consultorio, una consulta, una revisión o exploración urológica, el antígeno prostático y el ultrasonido prostático. En el caso de la exploración rectal, por ejemplo, ¿se indica o la indicación va cada cuando se...? Es una prueba muy importante, definitivamente. O sea, el tacto rectal o el examen dígito rectal es una prueba muy importante y se realiza cuando el urológico considera que debe ser realizado. No en todas las ocasiones se realiza y es uno de los miedos del paciente acudir a consulta, que se le realice este tipo de pruebas que se sienten invasivas y que afectan al pudor del paciente. Pero definitivamente cuando el urológico determine que se debe realizar es el momento de realizarlo. Los síntomas que normalmente produce este tipo de padecimiento pueden ser muy variables. Hay básicamente dos grandes grupos. Uno son los síntomas irritativos y otro los obstructivos que realmente van a causar que el paciente tenga una pérdida de su calidad de vida específicamente. Vemos pacientes que tienen que recluirse en su hogar, disminuir a consumir cierta cantidad de líquidos, no sé, cambian completamente su calidad de vida y es tan fácil como acudir al médico y recibir un tratamiento correcto. Entonces el HBP, la hipertrofia, este crecimiento de la próstata, doctor, es un padecimiento tratable, ¿verdad? Claro. ¿Hay tratamientos, hay desde luego procedimientos desde medicamentos hasta procedimientos quirúrgicos? Claro, todo dependerá de la etapa o el momento en que se encuentra la enfermedad. Sí, lógicamente si lo encontramos en etapas iniciales, ese va a ser el tratamiento médico o algún otro tipo puede ser bastante funcional. En caso de que el tratamiento médico no funcione, las cirugías que normalmente son no invasivas, que normalmente son endoscópicas, tienen muy buenos resultados y la recuperación es bastante buena. No tiene por qué haber temor a esto. Pues vamos a citar al público, doctor, para que hagan prevención en la salud de su próstata. Vamos a pedirles que se pongan en contacto a este número telefónico, 3823-1001-1002, números telefónicos del Centro de Unión Guadalajara. Doctor, Mauricio Gallo, urólogo oncólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a esta pausa comercial. ¡Gracias!